Hoy en Sonidos del Mundo nos toca bailar al ritmo del son porque la familia Valera Miranda está aquí en este programa bueno ellos estuvieron en Lima y nos han dejado todo este material hermoso para compartir con ustedes tendremos como invitado especial al periodista musical y escritor Eloy Jauregui quien ha pasado muchos años en La Habana conoce muy de adentro esta música ha escrito mucho sobre esto y tiene también un libro que va a presentar este año y con él estaremos y con los Valera Miranda aquí en Sonidos del Mundo esto se trata del son cubano Música ¡Gracias! Música Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas el llanto mío Tiene lágrimas de gran, tiene lágrimas de gran como mi vida Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas el llanto mío Tiene lágrimas de gran, tiene lágrimas de gran como mi vida Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo veo hoy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Ay, que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte Porque me voy mi santa, porque me cueste morir Tú me quieres dejar, tú me quieres dejar Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Una vieja y una vieja y una vieja Una vieja y un viejito, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Oye, que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir A la yegua de clemencia, yo no quiero sufrir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Ustedes son como los covados, me piensan muy mal Me voy rápido Tranquilo Q-Q-Q N studying intestino Una vieja y una vieja y una vieja Lacterismo Tiene que estar entristin Siguiendo Cu-Q No me hagas sofrer muchachos, no me hagas sofrer. 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 Dime tú la controversia ahora, oye que lindo eso Dime tú la controversia Dime tú la controversia Dime tú la controversia Déjame vivir mi vida, déjame cantar Déjame gozar, déjame vivir Déjame gozar, déjame vivir Que no me busques, no me llores, déjame cantar Déjame gozar, déjame vivir Déjame gozar, déjame vivir Déjame vivir señores Y nos vamos a comer La familia Valera Miranda es, podríamos decir una institución, es una herencia, data del siglo XIX Cuando mi bisabuelo que era coronel de las dos guerras de independencia El coronel Coutinho Pues Él era poeta y era músico No músico profesional, sino músico empírico Pero muy bueno Fue sentando las bases en toda la familia Él con mi abuela que era española Con mi bisabuela Las bases de por aprehensión ya ir Dejando dentro de la familia Dejando dentro de la familia Toda una serie de cosas musicales Empíricas también Que se van aprendiendo de generación en generación Y entonces pues Tócame a mí Ya en el siglo XXI Desde el siglo XX Que esto no se muriera Porque primero estaba con mi mamá Mi abuela Mi papá Mis abuelos Mis tíos abuelos Todos muy buenos Los Valera Y los Miranda Y ahí aprendí toques Tradicionales Folclóricos En la guitarra En la percusión menor Bongó Clave Güiro Maraca Y aprendí un estilo De hacer sones Para componer Acordes con la época Pero ya Han ido muriendo todos Aunque eran longevos Casi todo el mundo muere De ciento y pico de años Ciento veinticinco Murió mi bisabuelo Ciento catorce Mi abuela Ciento diez Mi otra abuela Que hizo un disco Conmigo en el 82 Después que empecé A estudiar Después que me di cuenta Lo que se podía perder Si esto no se continuaba Y me tocó continuarlo Esta vez ya Con mis hijos Y mi esposa Y eso es La familia Valera Miranda ¡Vamos! 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 Los Valera Miranda Vienen al Perú Por segunda vez Cuéntame un poco de ellos Su música es perfecta Digamos es un son así Que se ha mantenido Con una tradición Porque sé que ahora Hay muchas corrientes Y es lógico Pero depende de los integrantes Tenemos integrantes Que ya Tienen un recorrido largo Y seguramente Son como los llamanes Del son Es verdad La familia Valera Miranda Es una de las tantas instituciones Que sale en Santiago de Cuba Que es la segunda ciudad De Cuba Luego de La Habana Donde está enterrado Fidel Castro Que es la La cuna del son Estas familias Son descendencias De barrios Esta es la que Nos ha tocado Vivirlas Y gozarlas Porque son Acaso Esta organización Esta organización Que sigue siendo Depositaria De la tradición Ahí no hay Ningún tipo de Maquillaje Ni mucho menos La familia Valera Miranda La familia Valera Miranda Es una organización Del barrio Del barrio Entonces Usted encuentra Que ahí están Los hijos Están los primos Están los tíos Y todos son soneros Porque el son Es aquello Que los ha alimentado Toda la vida Y tradicionalmente El son Digamos que sale De hace 200 años Pero que tienen Estos representantes Aquello que a nosotros A los peruanos Nos gustó siempre En tu huerto En tu huerto Sembré La esperanza Y flor De venganza Tu huerto Medio Aún conservo La flor Traicionera Ella sabe Del mal Que me has hecho Y es para ti Porque cuando tú mueras Voy a poner Esa flor ¿A dónde? En tu divino pecho ¿Por qué? Porque el caerro mata De llegar a su día Y el caerro también Se morirá Pero tú Pasaste mi alegría Más algo un día Me la pagarás Que tú verás Salalale 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 Pero que mirás En tu huerto Sembré Flor de amores Y flor de dolor En tu huerto Encontré Tu huerto Sembré La esperanza De flor De venganza Tu huerto Medio Aún conservo La flor Traicionera Que ella sabe Del mal Que me has hecho Y es para ti Porque cuando tú mueras Voy a poner Esa flor ¿A dónde? Su divino pecho ¿Por qué? Si el caerro mata De llegar a su día Y el caerro también se morirá Pero tú Mataste mi alegría Más algo un día Me la pagarás Que tú verás Me la pagarás Me la pagarás Me la pagarás Por todo eso Por todo eso te vas a quedar afuera Me la pagarás Como el perro de la casa Con la vecina Tomasa Me la pagarás Sabes bien lo que me hiciste Y es tu castigo muchacha Me la pagarás Si llorarás Si llorarás Me la pagarás Llorarás Porque no vas a encontrar cariñito Como el mío Me la pagarás Ya te verás en el mar Tengo hasta un barco perdido Me la pagarás Pero sal, sal, sal De mi camino Me la pagarás Mira ya me voy No quiero nada contigo Me la pagarás Te digo que Te digo que Te la vas A pagar, ok Sal, la, 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 la Me la pagarás ¡Esto! Gracias, muchas gracias Hay una serie de músicos importantes Que están desapareciendo Están cumpliendo su ciclo de vida Y quedan otros La familia Valera Miranda se renueva Incorpora nuevos elementos Las familias que son musicales se renuevan Porque todos Hay una manera Que te digo De ADN Que los que son músicos Papá Pues los hijos también tienen esa cosa De ser músicos Me inserto en la familia Desde la edad de unos siete años Apersonalmente Ahí comencé a aprender Los elementos básicos de la percusión Con mi papá Me mantuve también Integrando el grupo de danza Folclórica de mi mamá Porque ella es profesora de danza Termino el periodo universitario Y me incorporo a estudiar medicina En la facultad de ciencias médicas Número dos De Santiago de Cuba Luego en el año noventa y cuatro Cuando me graduo Ejerzo mis dos años de servicio social Y por motivos De la vida También del amor Que siento por la música Abandoné El ejercicio de la medicina Y me dediqué completamente A la música Con la agrupación De la familia Varela Miranda Hasta hoy El día Para ti, Nengón Yo nací solito Te quiero negra Para ti, Nengón Yo nací solito Para ti, Nengón Que bueno está que esto Para ti, Nengón Yo te doy un beso Para ti, Nengón Ay, una niña me decía Ay, Santa Isabel de Vida, ma Una niña me decía Ay, Santa Isabel de Vida, ma Venga, acuérdate en mi cama Ay, no tengas penas, mamiá Venga, acuérdate en mi cama Ay, no tengas penas, mamiá Para ti, Nengón Que yo te doy un beso Para ti, Nengón Que bueno está que esto Para ti, Nengón Yo nací solito Para ti, Nengón Para ti, Nengón Hay una niña me decía Ay, Santa Isabel del Progreso Una niña me decía Para ti, Nengón 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 Nengón Para ti, Nengón Para ti, Nengón Ay, Nengón Guantanamo 16 Ni siquiera, Nengón Y, Nengón Nengón Te hace vivo Te hace vivo Que es tu dignidad ¿Y cómo se renuevan? De nuevos integrantes Renesito viene ¿Quién es Renesito? Renesito es uno de los Que no es de la familia Renesito es una expresión Ahí está, por ejemplo Que no pertenece a la familia Que es de otra familia ¿Qué edad tiene Renesito? Más o menos 25, como 27 años Ah, por eso te digo Es una forma de A través de nuevos Y músicos jóvenes También van agarrando Nuevos estilos Por supuesto Además Renesito Hacen un son del siglo XXI Renesito es un músico cubano De Santiago de Cuba Que no ha pertenecido A ninguna de estas familias Pero que pertenece a todas Y que hoy día Tiene un tipo de El instrumento se llama tres Que es dobles Tres dobles De cuerdas Que suena diferente No es una guitarra normal Renesito Agarra y lo hace Esa guitarra especial Lo hace una orquesta sinfónica Porque le toca Para arriba, para abajo Con esta dimensión Para aquí, para allá El solito Podría estar tocando eso Con los ritmos tradicionales Con los ritmos modernos Y con los ritmos que vienen Porque eso también Apuestan los cubanos Vamos a escuchar a Renesito Aquí en Sonidos del Mundo Que es uno de los integrantes Que estuvo en Lima Junto a la familia Valera Miranda A quien rendimos tributo A través de este programa Sonidos del Mundo ¡Gracias! 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 La vida es triste sin cariño La vida es triste sin amores Y por eso yo he vivido entre las flores En mi jardín que yo jamás podré olvidar ¡Gracias! La vida es triste sin cariño, la vida es triste sin amores, y por eso yo he vivido entre las flores, en mi jardín que yo jamás podré olvidar. La vida es triste sin cariño, 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 la vida es triste sin cari escuchando a la familia Valera Miranda que cuenta también con la participación de la esposa de Félix Valera Miranda que fuera el líder de la banda la señora Carmen Rosa Alarcón y ella es percusionista toca las maracas, está ahí con toda la banda no solo toca las maracas ella está detrás de todo este grupo es que es así, es familia para mí la importancia que representa estar yo en el grupo es una forma de convivencia muy linda muy hermosa y que sé que eso va a durar para mí toda la vida y el día que ya uno esté dentro de eso porque tenemos la edad que tenemos y ellos tienen la edad que tienen pues sencillamente me quedará para todo el recuerdo mientras viva ¿Tú conociste a la familia Valera Miranda? Sí, por supuesto, allá, en Santiago Cuando dices no solo toca las maracas sino que se hace cargo de... Claro, porque es una casa Sí Ah... Ella lleva la casa Ella lleva la casa y entonces... Y ahora cuando él... Cuando ya no está Félix ¿Ahora quién es el líder entonces? Su hijo pero un tanto es... Es un poco la ley de la descendencia Bueno, realmente para mí es no un reto pero sí por lo menos una tarea de seguir llevando esta tradición hacia otras generaciones que deben de preservar al igual que nosotros hemos hecho hasta el día de hoy seguiremos haciendo todo lo que nos identifica como una cultura prácticamente única en el mundo realmente porque la cultura cubana es única por su idiosingracia sus características, sus costumbres pienso que eso es lo que más hay que preservar para seguir siendo cubanos en el mejor sentido de la palabra El sentimiento no nace del placer o del dolor El sentimiento es música La música es lo que acompaña al resto Tú puedes estar muy triste o puedes estar muy contento La música te atraviesa Eso es la música cubana que a nosotros que hemos aprendido de niños cómo era vivir en Lima nos ha atravesado ¿Quién? La Sonora, Denimoré, Celina de Rautilio Todo Y hoy día, por ejemplo seguimos admirando a este tipo de cantar música que no es cantar con la técnica es cantar con esto Vamos a seguir escuchando a la familia Valera Miranda aquí en Sonidos del Mundo Ellos vienen de Santiago de Cuba La vallamesa, que linda son Que lindo, vaya amor La vallamesa, que linda son ¡Qué lindo, vaya amor! La vallamesa, que linda son ¡Qué lindo, vaya amor! La vallamesa, que linda son ¡Qué lindo, vaya amor! La vallamesa, que linda son ¡Qué lindo, vaya amor! La vallamesa, que linda son La vallamesa, que linda son ¡Qué lindo, vaya amor! La vallamesa, que linda son ¡Vaya, qué lindo, vaya amor! ¡Las vallamesas, que linda son! ¡Qué lindo, vaya amor! La vallamesa, que linda son Música Música Hemos estado con Lloyd Haurie aquí en Sonidos del Mundo hablando del son, hablando de la música cubana, de lo que más, de una de las músicas que más nos gustan, verdad, así compartimos. Hasta la próxima de Sonidos del Mundo, gracias por estar en sintonía. Con la familia Valera Miranda nos vamos despidiendo al ritmo del son. Música 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 Música